Bueno, intenta ser corto justamente el córner, el jugador Carlos González vendrá al envío al área, busca cargar esa pelota al conjunto guaraní le va a dar finalmente al Mirón, 33 del primer tiempo, busca la apertura del tanteador Paraguay algo está apercibiendo por lo menos en lo previo con Sierra Alta y Martínez el árbitro Wilmer Roldán, está al VAR, no me hagan enloquecer ahí está el envío de Almirón, cruzado del segundo palo, cargaron, gol Gol, Zamudio, gol de Paraguay, Brian Zamudio una muy buena ejecución en el córner de Miguel Almirón y finalmente sobre el segundo palo entró suelto, con mucha potencia un gol paraguayo, de balón parado, Zamudio, la verdad lo fulminó de cabeza bravo y Paraguay abre la cuenta, minuto 33 del primer tiempo en Brasilia pasa a ganar Paraguay 1 a 0 sobre Chile, el gol de Brian Zamudio centro el segundo palo como marca del libreto, doble ritmo brutal de Zamudio para quitarse de encima, a Mena y a Sierra Alta los dos saltaron con el jugador, ganó el paraguayo, ganó el guaraní comienza a ganarlo el equipo del Toto Berizón Sport 8.90 La cara de las artes es un poema, no puede creer, no puede entender esta situación entre Vidal y Gary Medell le intentan explicar no sé qué cosa a Wilmer Roldán que pitó bien y la vio primero antes que nadie la falta atención porque es penal para Paraguay, pronto para ejecutarlo Miguel Almirón el hombre que juega en el Newcastle de la Premier minuto número 12 casi del segundo tiempo se va a gazapar Bravo que es un golero atajador de penales por excelencia atención con esto, minuto número 12 puede abrir dos de diferencia Paraguay en el estadio Manega Rincha de Brasilia le está advirtiendo a Wilmer Roldán la parte reglamentaria de esta historia si se va a adelantar esto va a ir de nuevo por lo menos un pie arriba de la raya atención con esto, ha gazapado el arquero Bravo tiene cuatro penales, ahí está en Copa América estamos hablando en general le tiraron cuatro penales, atajó uno pero en su carrera este porcentaje no es tan disímil atención con esto, va a dar la orden Roldán pasamos el minuto 12 del segundo tiempo en Brasilia da la orden el colombiano ahí está Almirón, carrera mediana le va a dar Almirón ahí viene en carrera Almirón pita Roldán, Almirón gol de Paraguay Miguel Almirón minuto 12 del segundo tiempo muy bien tirado por parte del número 10 del talento en absoluto que tiene la selección guaraní Bravo fue a cubrir el paro izquierdo la pelota para el otro sector y Paraguay se pone dos goles arriba de Chile Almirón lo hizo Paraguay 2, Chile 0, 13 del segundo tiempo bien ejecutado el penal por parte de Almirón dejó que se moviera Bravo eligió la punta cruzada a la del arquero arquero a un lado balón al otro Almirón el gol Paraguay va sellando de a poco su victoria Sport 8.90